¡Que lo evadí! Bienvenidos otra vez a mi canal de libros y algo más, yo soy Sikia y bueno, bienvenidos a este vlog especial, yo iba a hacer hoy las novedades editoriales, pero no tengo noticias, hoy es el último día del mes 30, está lloviendo afuera, eh, voy a ser que escuchen algo o no, pero bueno, está lloviendo afuera, y yo sigo sin tener novedades editoriales, normalmente, siempre para esta fecha suelen publicar ya las novedades, pero no, quizá la publican hoy a la noche, mañana, y yo no voy a llegar al tiempo, porque realmente para esta etapa yo ya sé más cosas, pero no encontré así muchas cosas relevantes, salvo Urano que tiene varias novedades, pero prefiero esperar hasta el sábado, y el sábado si van a tener videos de novedades. Así que hoy quiero hablar sobre editoriales españolas en argentina, de eso va a ir el video de hoy. No, pero, 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 está poniendo el botón de pausa. Bueno, decía, eh, de eso va a tratar el tema de hoy. Y si Dios quiere, eh, el video sobre las librerías argentinas, lo voy a pasar directamente, va a haber dos videos este mes, en octubre, sobre eso. Así que, va a ser eso. Y, la semana que viene va a tener Bushaltube especial por los, por el aniversario del canal, y después ya van a dar Bushaltube wrap-up, y después ya veré si subo lo de las librerías argentinas, reseñas, y otras cosas. Porque, yo podía haber grabado hoy lo de las librerías argentinas, pero con el día feo que está afuera, no da, o sea, prefiero grabarlo un día lindo. ¿Ok? Porque aparte voy a estar con el paraguas, y no puedo estar con el paraguas, y con el teléfono, no. Bueno, se me va a complicar demasiado. Así que, vamos, ahora sí, a hablar sobre el tema de editoriales españolas en la Argentina. A ver, la mayoría de los libros los imprimen en España, y después lo traducen acá, o a veces lo traducen en México, y lo traen acá. Porque en España, y en México, es donde se suelen hacer a veces las traducciones. Igual aquí en Argentina, creo que también se hacen algunas traducciones. Pero, entonces, por ejemplo, hay muchas editoriales que son, tienen su base en España, y que trajeron sus propias sucursales aquí en Argentina. Como Océano Gran Travesía, que está en Océano Argentina. En ese caso de Urano, Urano y Puck, empezaron siendo un sello de Argentina. Y después, poco a poco, se fue para toda Latinoamérica y para España también. Y a pesar que ahora están trayendo a veces algunos libros primero en España, después en Argentina, a veces se regresan primero en Argentina, después en España. Pero bueno, dependiendo del editorial, primero llega a España, después Argentina, o viceversa. Pero bueno, hoy voy a hablar de tres historiales españolas que están intentando llegar a Argentina, o que tienen ya sus libros en Argentina. Y voy a hablar un poco de la peor, digamos, hasta la mejor, digamos. Vamos a empezar con Nocturna Ediciones. Aquí yo tengo un libro de ellos, que es Sueño de Piedra, de las autoras Iris Serene. Que es el primer libro de la saga Maravidia. Y bueno, como ven, aquí dice Nocturna Ediciones. ¿Cómo yo conseguí los libros estos? Pues a través de una única librería, que es Warhuter, que hace ya algunos años, cuando estaba en la feria del libro, tenía su estar en la feria del libro. Si un día descubrí ese estar en la feria del libro, vi que tenía libros de Nocturna, y ahí fue cuando conseguí este libro. Y ahí, cosas, vi que había tenido una sucursal a la librería, una única sucursal ahí en el centro. Y creo que la visité un par de veces y me compré algunos libros de Nocturna. Pero generalmente la librería de Nocturna los haría comprar justamente en el evento de la feria del libro. O cada tanto, cuando podía, me acercaba ahí a la librería y compraba ahí. Pero bueno. Últimamente, la librería de Jugacúster se está viniendo en medio de la quiebra, y están teniendo pocos libros de Nocturna. No sé si es por las importaciones, si hay problemas con importaciones, cuál es el problema. Pero hay pocos libros ahora en Nocturna, me parece, en el catálogo de Jugacúster. Entonces, a mí, se está haciendo muy difícil conseguirlo. Antes que empezara la pandemia, supuestamente, iban a hacer un trato con Océano y iban a empezar a traer algunos libros. De hecho, la librería de Bautil de Libros, que ahora se llama la estación de libros, que espero un día mostrarles un poco. Había empezado en un momento a traer varios libros de Nocturna, y yo pensé por qué quedaba Océano, no sé por qué. La librería trajo algunos libros de Nocturna y después no se vendieron bien y quedaron ahí. De hecho, yo voy a lo que hago un incidente y creo que todavía le quedan un par de libros de editorial. Pero está muy difícil conseguir libros de Nocturna aquí en Argentina. Porque, salvo que otra editorial la compre y pueda traer los libros, compre el sello o haga un trato con Nocturna para traerla acá, está muy jodido. Por eso para mí es la peor, porque no sé qué va a pasar si el año que viene se hace la feria, si está en la Guajúter, espero que logre traer más libros de Nocturna. Pero no sé, no prometo nada, no sé. Lo escuché por ahí en un rumor de que estaba medio mancarrota Guajúter, así que no lo sé. Pero está muy jodido conseguir libros de Nocturna aquí en Argentina. Pero tenés que pedir por correo. Y el correo también sale caro, todo caro, así que... Pero bueno, de momento yo igual voy a intentar, a ver si me puedo pedir uno de los dos por correo, porque... No, estoy desconfiéndolo, voy a intentar cuando pueda ir a la librería y ver qué veo, pero... Por lo menos en la página no figura muy pocos libros. Muy pocos. Pero bueno, ya veremos. Vamos ahora a hablar del editorial Hidra. Que bueno, esta sí es una editorial también completamente española. Que también se sienta bastante en la literatura juvenil y siempre trae muy buenas novedades todos los meses. De hecho, empezó a trabajar con Booktube. De hecho, ahí tengo varios libros de los de Raquel, el libro de Vanessa, varios libros de Hidra con Booktube. Así que... Pero bueno, el problema es que... Es que Hidra empezó a llegar a Argentina con la librería Cuspide. También empezó con una única librería. Con Cuspide. Yo recuerdo un día que estaba en la feria del libro y de frente, ahí cerca de la feria del lugar, había el barrio local de Cuspide. Y un día me metí en un local de Cuspide para chismear que había. Y vi que estaban los libros de... Los libros de Hombre y Hueso, de River Dugo. Y también la saga del Loto de Secretos. Están en paquete las trilogías, pero también los vendían individuales. Y yo así, poco a poquito, porque estaban medio caritos porque justamente venían de España. Poco a poquito me fui haciendo con todos los libros de las dos trilogías. Y así fue que los conseguí, gracias a Cuspide. Después, poco a poco, el Ateneo empezó a traer algunos libros, pero soltando cursales el Ateneo. Si uno iba a los Jenny, no había casi nada. Pero si ibas a los Ateneos, quizás te encontraras con algún libro de Hidra por ahí, sobre todo. Pero no fue justamente hasta que el del 2019, justo antes de que comenzara la pandemia, que Riverside llegó a un acuerdo con Hidra y empezó a traer algunos libros de Hidra, Riverside. Y ahí fue que pude conseguir ya el Príncipe Cruel. Pero bueno, debido a que después vino la pandemia, cada tanto traía un cargamento con algunos libros. Y llegaron, y el tema es que se agotan rápido. Yo lo vimos durante todo este año también. Que llegaba un cargamento con libros y iban a las librerías, pero a las librerías importantes. Y si no lo compraba rápido, se agotaba. Por lo menos los libros más populares, por ejemplo, el Príncipe Cruel o los de Libre Duo, se agotaban rápido. Muy rápido. Dicho, la tercera parte de este no lo pude conseguir porque no lo compré en su momento y después ya no ha figurado ninguna librería. ¿Por qué? Porque se agotó. Pero trajeron pocos ejemplares y se agotó. Así que espero ahora que esté terminando la pandemia Hidra traiga más ejemplares de los libros. Y reponga algunos libros que están agotados y que además traigan libros nuevos. Pero no sé, hace rato que trajeron el último cargamento, ya hace más de un mes que trajeron el último cargamento de libros. Y estoy esperando que manden el siguiente. Pero todavía sin novedades de Hidra. Así que ya veremos. Espero tener noticias durante octubre. No lo sé. Pero bueno, digamos que hay libros de Hidra aquí, no cuesta tanto conseguirlos, pero hay que esperar que sigan trayendo. O sea, y esperamos que ahora cuando vaya terminando la pandemia se agilice un poco y llegue más rápido. Porque si no hay que esperar a veces seis meses para que te traigan ciertos libros. Qué sé yo. Así que espero que se agilice para que esté un poco mejor. Ya se me está haciendo un poco largo el video. Bueno, vamos a hablar de R.B.A. Molinos. Que una de sus mayores sagas es la saga de los legados de Lorien que aquí tengo. Aquí en Argentina se han publicado hasta el quinto libro de la saga. Y yo estoy esperando que te hagan el resto. Bueno, en principio creo que había pocos libros de esta editorial. Creo que trajeron uno así por papel, no se vendían muchos. Y creo que se fue. Después, no hace muchos años, se empezó a traer Riverside Agency. Riverside Agency compró la Marker Session y empezó a traerlo. Pero fue justamente en el 2019, cuando había cerrado el contrato con Hidra, que se terminó el contrato con R.B.A. y empezaron a dejar de llegar. Y yo me quedé sin completar esta saga y otras sagas que tengo ahí por ahí. Y ahora parece que Penguin hizo nuevamente el trato con R.B.A. Y ahora creo que en los próximos meses estarían llegando libros de R.B.A. No quiero llegar a nada, pero cuando hago el video de novedades, cuando ya estén confirmados, les voy a hablar de qué novedades va a traer. Pero ahora lo trae Penguin, así que hay que estar atentos a las redes de Penguin Argentina, de novelas para chicos también, novelas para chiques, chiques, que ahí van a estar las novedades que le vayan a traer de R.B.A. Pero es otra editorial que también trabaja con muchas sagas juveniles. Tiene la saga de Pierce Brown, de Manecer Rojo. Tiene la saga de Mentes Poderosas, de Alexander Backen, tiene todo, ¿eh? Así que estén atentos. Bueno, estas son las tres editoriales más importantes de España con literatura juvenil que poco a poco están llegando a Argentina, o sea. Pueden encontrar videos de R.B.A. todavía aquí, pero pocos, pero la idea es que en los próximos meses vayan llegando más. Así que bueno, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, por dejar un like, comentar y suscribirse si no están suscritos. Compartid este video y nos vemos en el próximo video. Bye.